Somos ciclistas de Tláhuac y apoyamos a Omar García Carbúz porque es el mejor perfil que garantiza seguridad y bienestar en la ciudad y será el próximo coordinador de la defensa de la 4D. ¡En Tláhuac, en Carbúz! Ya, el bueno se ve, Omar, vamos a ganar. El bueno es Garfúz y luchó y luchará. Es la mejor opción, es nuestra seguridad. En la ciudad, la seguridad. Es cuestión de todos, todos con el vuelo. ¡Es Garfúz!